Hola YouTube, mi amigo, este es Mekin. Mañana, ah, más hermoso, la idea llegó y también hay Choker y Venom. Solo preguntas y ya, déjame a ver con mis conversores. Por favor, YouTube, por favor, tomarme like, soy conversora, toque chico, tope que era YouTube, tope que las. Vale YouTube, te veo mañana, bye.